...otras, tras lo que huyeron. ¡Justicia! ¡Justicia! Daniela N., de 28 años, murió en el Hospital General de Cuernavaca. Día después de haber sido atacada a balazos por su esposo, en la colonia Miguel Hidalgo de Yautepec. El 10 de septiembre fue herida durante una discusión en su casa. El presunto agresor fue arrestado. ¡Justicia! ¡Justicia! Sonia N., de 28 años, fue asesinada a balazos. Y su esposo, Luis Alberto N., resultó herido en el barrio Santiago Yautepec. Era dueña del bar La Sirenita, el cual fue incendiado hace meses, cuando que un cliente perdió la vida. ¡Justicia! ¡Justicia!